Cuando matamos la capital del diputado nacional, venimos a la senaduría un hippie chico de los 60, porque Pino finalmente no hace daño. Venimos a la senaduría un hippie chico de los 60, porque Pino finalmente no hace daño. Y además estaba el novio con Chuchuna Villafaña. Y para que no gane, ¿quién? Para que no gane filmos. No es que lo elegí porque me parecía divino. ¿Qué es lo que te gusta de Pino? Esto es una maravilla, por eso tenemos que... Ustedes no tienen que votar a los dos, porque yo descanso. Yo creo que somos la permanencia de la razón objetiva histórica, ¿no? Venimos a la senaduría un hippie chico de los 60, porque Pino finalmente no hace daño. Mañeto está apoyando a Scioli, una interna donde Clarini, Scioli y algunos peronistas le hagan en el poder una interna Zanini, a Cristina, etc. Ahora, esto termina en sangre, muchachos, ¿eh? Ahora, esto termina en sangre, muchachos, ¿eh? Una interna del PJ que puede llevar incluso a la muerte de Scioli. Que puede llevar incluso a la muerte de Scioli. A ver, a ver, ¿cómo? Así de simple. ¿Cómo? Así de simple. Porque acá hay gente, mucha gente muy armada. Acá en la cámpora está armada, muchachos. ¿Pueden matar en la zona económica? Fabricaciones militares están sacando pólvora. La cámpora, chicos de la cámpora, manejan el RENAR. Estos están matando a la gente. Un grupo de jóvenes profundamente equivocados, armados. Armados. La cámpora hoy está tomando todos los aeropuertos de la Argentina. Hoy están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la cámpora. Esta es la entrada oficial, no solo de la cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Estos chicos matan. Matan. Claro. Sí, son capaces de matar. Acá la cámpora está armada, muchachos. Pues bien. Ahora Carrió volvió a decir que Mañeto no ha sabido agradecer los servicios que la diputada le prestara. Yo quiero decir algo que solo lo puedo decir acá porque la verdad que me están censurando en los programas de televisión. La verdad que me están censurando en los programas de televisión para que yo no hable. Así que te agradezco mucho que vos estando en TN me hayas invitado. Esa dice que la están censurando. Lo habló con Morales Solá. Entonces ahí dijo me están censurando. Pero no dijo ustedes. Se lo guardó. Pero después dijo quienes eran los que la censuraban. Dijiste que te censuraron en los canales, no en este. No en este. Algunos periodistas. ¿Te censuraron? En el sentido de que cuando... Yo siempre hago favores. Yo siempre hago favores porque no es la estrategia del de arriba. Estoy hablando de Mañeto. Ah. Bueno. No tengo ningún problema porque además cuando tuve que defender, defendí. Ahora yo voy a defender al Grupo Clarín porque es parte de la prensa libre de la Argentina. Defiendo al Grupo Clarín, defiendo a la Nación. Que el Grupo Clarín y tanto como la Nación forman parte de la historia argentina. No son diarios advenedizos. Estadores también. Son la Argentina. Lo que están consiguiendo es que después la Argentina atacó un monumento a Mañeto. Cuando tuve que defender, defendí. Que si se llevaban puestos a Clarín, se llevaban puestos todos los diarios, todo el periodismo independiente. Clarín es la última muralla. Los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos. Defendimos los derechos humanos de los hermanos Nobles que ahora nos dan la razón. Que finalmente no eran hijos de desaparecidos sino que habían sido usados como instrumento de una venganza. Estaban en tradición eso. Si, pero ya se sabe que no son. Si, si, si. Y como se sabe? Porque se sabe de quien son. Porque se sabe de quien son. No, no, no.